Vamos a ver más aspectos de los objetos. Vamos a empezar viendo qué es el literal de objetos, que es una forma sintáctica muy eficaz para definir o crear nuevos objetos, tal como representa este ejemplo de aquí donde construimos un objeto con tres propiedades. Literal de objetos utiliza dos llaves para delimitar una lista de definición de propiedades junto con sus valores iniciales. Aquí estamos definiendo un objeto que tiene la propiedad x inicializada a 5, la propiedad y inicializada a 7 y la propiedad z inicializada a 2. Las propiedades deben definirse siempre inicializadas, no es posible dejarlas undefined. Aquí tenemos otro ejemplo de objeto película con estas tres propiedades que representamos aquí gráficamente. Las propiedades de un objeto deben tener nombres diferentes. JavaScript no obliga, pero esa es una de las partes malas que se recomienda no seguir. Los objetos que tengan nombres de propiedades iguales en un mismo objeto pues tienen ambigüedades que son difíciles de tratar y por eso se recomienda no hacerlo nunca. Los nombres de las propiedades además utilizan normalmente la misma sintaxis que las variables y son como estos que pueden empezar por letra subrayado dólar y luego pues tener lo mismo que las variables dentro. Y para acceder al contenido de una propiedad se utiliza el operador punto para aplicar el nombre de la propiedad sobre el objeto y esa expresión nos devuelve el contenido de dicha propiedad. Además de la anotación punto que acabamos de ver o de repasar porque ya lo habíamos visto, tenemos el operador corchetes o el operador array que son estos dos corchetes que se pueden aplicar a un objeto con una expresión dentro que se convierte a un string que se interpreta como nombre de la propiedad devolviéndonos el contenido de dicha propiedad en el objeto. Este operador no solo permite acceder a las mismas propiedades que el operador punto sino que permite acceder a propiedades con nombres arbitrarios. Con este operador se puede acceder a una propiedad que tuviese como nombre el string vacío o este string que tiene un espacio en medio, el título, o este string que tiene el tanto por ciento al comienzo y al final. Ahí podemos utilizar cualquier variedad de nombre que sea representable en un string. Para construir objetos que tengan propiedades con esos nombres no se puede utilizar el constructor tal como lo hemos visto en la transparencia anterior sino que hay que utilizar una variante que utiliza, en vez de los nombres, utiliza strings en la primera parte para representar el nombre de una propiedad. Aquí estamos definiendo la película con una primera propiedad que representamos con string siguiendo este método de aquí y entonces para ahí podemos poner un nombre atípico como el título que tiene un blanco entre medias. Y luego tenemos director y estreno que las definimos siguiendo la sintaxis convencional. La notación array permite acceder al título aquí sin ningún problema utilizando el string y también a las propiedades que son normales como esta de aquí. Si tenemos esta propiedad aquí también podríamos acceder con el punto pero no a la propiedad el título. La notación array tiene otra ventaja muy importante y es que se pueden meter dentro de los corchetes expresiones arbitrarias. Si nosotros tenemos aquí una variable t que contiene la variable estreno y accedemos a película entre corchetes t, estamos accediendo a la propiedad estreno de la película y por lo tanto nos devuelve el 1982. También podríamos poner aquí una expresión arbitraria solo con valores o también con variables que una vez resueltas interpreta como un string y nos permite acceder a esa propiedad. Eso da mucha flexibilidad para acceder a objetos a través de bucles y otras estructuras de programación. En cambio eso no lo podemos hacer con la notación punto donde t se interpretaría como el nombre de una propiedad. Esta propiedad no existe en este objeto y por lo tanto nos devolvería un define. La notación punto y la notación array pueden mezclarse y encadenarse entre ellas para representar caminos en los árboles tal y como representan estos ejemplos de aquí, donde vemos ejemplos, bueno pues aquí un camino que nos lleva a ET, otro camino que nos lleva a Steven con notación punto, otro camino que nos lleva a Steven también con notación array, un camino que nos lleva a Spielberg con mezcla de array y punto, aquí un camino parcial que no llega hasta una de las hojas, nos queda en medio, entonces lo que se nos devuelve es el objeto completo o un camino que lleva a algo que no existe, como movie premier que es un camino que no existe en el árbol y nos daría un define porque movie, que es este objeto de aquí, no tiene una propiedad premiere, movie no es un define y sobre algo que no es un define podemos aplicar el operador punto y se nos devuelve digamos un un define, aunque la propiedad no exista. Si en cambio aplicamos el operador punto sobre un define como es sobre movie premier, eso da un error de ejecución y el programa acaba y deja de ejecutarse. Las propiedades de un objeto pueden crearse y destruirse dinámicamente, tal y como ilustramos aquí en este ejemplo. Esta es una propiedad difícil de entender pero extremadamente potente que permite utilizar los árboles de objetos JavaScript para gestionar estructuras de información que cambian dinámicamente, tal y como hace Doom de forma exhaustiva en la gestión de la información que estamos viendo en un navegador. En este ejemplo tenemos un primer objeto que es una película con título, director y estreno. Si nosotros asignamos a una propiedad que ya existe, a la propiedad estreno, un nuevo valor, este pasa del valor inicial 176 a 175 y el árbol pasa a estar en este estado de aquí. Pero nosotros también podemos utilizar el operador del ETE que no habíamos visto hasta ahora que si lo aplicamos a una propiedad de un objeto lo que hacemos es eliminar dicha propiedad y pasar a este árbol de aquí donde la propiedad estreno deja de existir en ese árbol. Con lo cual hemos cambiado la estructura del árbol, hemos borrado o eliminado una propiedad completamente. La asignación de un valor a una propiedad, si esa propiedad no existe, tiene un funcionamiento diferente que si existe. Aquí simplemente cambia el valor, mientras que aquí lo que hace es crear una nueva propiedad país que inicializa con el valor que nosotros asignamos. Por eso la asignación a propiedades de objetos tiene una semántica compleja que puede por un lado asignar un valor o crear una nueva propiedad y asignar ese valor tal y como hacemos en estos dos casos de este ejemplo. DELETE en cambio siempre lo borra si existe y si no existe pues no hace nada porque ya no existe, no puede hacer nada y además en JavaScript existe un operador in que mira si una propiedad que representamos a través de un string, un nombre de propiedad que representa de un string existe en un objeto o no, nos devuelve true o false según que exista o no. Aunque este operador es menos necesario porque simplemente la expresión de objeto.propiedad ya nos da un valor que puede ser nulo, nos dice si está undefined o no con lo cual sabríamos si esa propiedad existe o no. Y con esto acabamos este tema, muchas gracias.